Bueno, aquí se dan cuenta del efecto de la máscara de mayoras, o sea el Bokolin me está bien... Espera, quisiera otro ataque, no es... Wow... Dale, dale, sin miedo... Pues, voló... Creo que hace el salto... No lo sé... Vaya pues sí... Eh... Bueno, Bokolin para acá... Bueno, nos dejamos de hacer una que otra tontería y nos vamos... Eh... Había olvidado que los Bokolin de aquí revivieron... No debería malgastar las armas así, eh... Porque las traigo muy limitadas, solo uso armas de amigos... Wow, qué buen flechazo... Otro Bokolin menos... Vamos a guardar ese escudo... Está interesante... Mira este... Y qué buen daño hace... Bokolin empacado... ¿Cuántos Bokolin habrá en total en la meseta de los arbores? Deben ser bastantes, ¿verdad? Ah... Me... Se me acaba de ocurrir una idea más tonta aún... Je... ¿Dónde el centaleón? ¿Quió? 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 Uy... Me hizo mucho daño, ¿verdad? Eh... Bokolin de poronga... Bueno, ahí está... Jejeje... No, 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 no... ¡Qué roto, loco! O sea, tú te distraes un segundo y llega un Bokolin... Que te voy a papear... Te papea, eh... Cuidado... Queda chido ese... Mira, 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 mira... Ok... Esto... Esto va a ser una tontería, pero... ¿Crees que pueda...? Bueno, si va a explotar muy divertidamente eso de ahí adentro... ¡Mira esto! ¡Mira esto, loco! ¡Wow! Y explotó... ¡Hola, pequeño! ¡Oye! ¡Un Bokolin de estos! ¡Qué roto! ¡Adiós a mi espada! ¡Qué roto de estos Bokolin! ¿Sabes qué? Con los Bokolin puedo pelear bastante fácil... Pero con un Centaleón ya es otra cosa... Los Centaleones en este juego están muy sobrados... Y te lo explica el juego en modo experto... Porque tú... Tú vas... Te encuentras al Centaleón de modo experto... Y dices... ¿Pero por qué pusieron esto aquí? Míralo, ahí lo tienes... Incluso... Eh... Le voy a ir a tomar foto al desgraciado... ¡Amigo! Amigo... Míralo, ¡míralo! 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 ¡Míralo, esa posa imponente! ¡Eh! Me detectó por la foto, el desgraciado! ¿Crees que con?! No, ninguna de estas armas lo va a papear. Ninguna de estas armas va a papear esta cosa... ¡WOW! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí te fijas que no sé si fue el gamepad o el Pro Controller falló algo Pero bueno, es parte de... No, en serio, falló muy raro a veces Hola amigo ¡Ya me voy! Esto está muy, muy sobrado este desgraciado Creo que con la parabola le puedo hacer un pequeño punto Te fijas, te fijas lo sobrado que está en el desgraciado No, no me alcanza el tiempo No traigo muy limitado Ven acá amigo Uy No traigo en el desgraciado 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 No traigo así algo útil para... Es que estoy enfrentándome a un centaleón muy, muy, muy apenas Es que este tipo está roto No traigo en el desgraciado Es que este tipo está roto No le he bajado nada. ¿Te fijas? Este está loco. Sí, me imaginaba yo. Si no usaba el escudo, me iba a papear. Buena pelea, pero me faltan herramientas. Me faltan, ¿cómo decirte? Una mejor espada, más estamina. Y creo que con eso ya tengo. El escudo no importa. Pero fue divertido, ¿a poco no? Bueno, te dejo el video hasta aquí. Espero, espero te haya gustado.